Foto, referencial, Agencia 1 Los desconocidos ingresaron al local de Alonso de Córdoba haciéndose pasar por potenciales clientes. Un grupo de desconocidos protagonizó un millonario robo a una joyería ubicada en Vitacura. De acuerdo a información policial, dos mujeres vestidas con traje de dos piezas y un hombre de terno llegaron hasta el recinto ubicado en Alonso de Córdoba 2.467 a bordo de un auto marca Audi e ingresaron a la tienda haciéndose pasar por potenciales clientes. Al ingresar a la tienda, los desconocidos amenazaron a los vendedores con armas de fuego y los maniataron con cinta adhesiva. Tras ello, robaron joyas de exhibición, relojes y entre otros objetos que se estima tiene un valor de 300 millones de dólares, y luego escaparon. Más sobre policial al lugar llegó personal de carabineros y de la PDI, el Ministerio Público instruyó a la unidad de detectives las pericias correspondientes, seguir leyendo.